Anaí Discoteca Las chuchakis, las gluteras Y las alcahueterías Wilber Full DJ Vamos a marcar historia maestro Wilis Corporation Atención, mucha atención Cuando los maestros hablan Los alumnos callan Al control En el número uno Wilis DJ Duélale a quien le duela Punto Imponiendo respeto Perfecto Wilis El nivel superior Al que todos quieren llegar Destruyendo a la competencia Lastimando el gano de la llaga Vuelale o le sarda Porque no me interesa nada Free Free Get me Get me Get me Women Full DJ Damos y caballeros Buenos días Buenas noches Que gusto Anaí ¿Dónde están los sonderos? Anaí Una bulla ¡Miren! ¡Ey! Actívate con los ojos Ya estamos acá Con el buen sabor de cumbia Cumbia ¡Saprazita! ¡Ey! Bueno también vamos a invitarles a todos los amigos de Comercio para invitar ya En este instante Vamos a saborear la música de veras Con el DJ Wilmer Full ¡Pínchale! Bueno para mi gente que vieron también un abrazo muy especial Para Martito Chiquitango también Y toda la gente que viene con Fernando Flores ¡Qué chévere! Como el chico ¡Vamos! Lejos de mí Me dejaste Por otro amor Me deshacen mi alma Con tu piel ¡Vamos, El chico! Pensé que se negaba Todo mi amor Pensando que Tú me querías de verdad Y los que solo juntabas Con mi sentimiento Música Junto a mi reflejera Y ahora vuelve esa arrepentida mujer, pero ya es tarde Y ahora dice Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, sé que volverás de mi otro vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, sé que volverás de mi otro vez Y ya no habrá como por autoridad para nuestro amor Solamente el grupo más alegre va a sirvar ¿Dónde está la callada de Fernando? ¿La gente de la lucha de los pobres durante esa mano? ¿Dónde están los amigos de la lucha de los pobres? ¿Panas de Fernando? ¿De veras, de veras? Bienvenidos mis panas ahí ¡Esa es! ¡Viene! ¿Dónde están mis panas de San Martín, San Blas? Escuche, escuche Sé que tomaré, sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré Porque no tengo control Lo que estamos amando Díxel Sé que me quedé, sé que me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez Amigos, homólogos en serio ¡Viene, Wilbur! ¡Ve! ¡Chu! ¿Dónde están los panas que van a tomar hasta el día domingo? Los amigos que vamos a tomar hasta el día domingo Escuche ¡Va, baila, baila! Y el grupo más chévere que levanta el zapadito ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viene! Él es Wilbur Booth DJ Y a través de Willy Serparo Iso Y la conducción y animación de Fernando Flores Número uno de la lucha de las ponen Se la rellena ¡Viene! Me pidas, me engaño, caí en mi corazón Solo Todo es la causa de tu falso amor Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Y al quererme de mí te burlabas ¿Y dónde estamos los caballeros que no somos mentirosos? Solamente los caballeros que no somos mentirosos Vamos a decirle Arrepentida tú vendrás Por tus engaños, por tus engaños, por tus engaños, palarás Pero muy tarde será ya Porque mi amor se acusará Arrepentida tú vendrás Por tus engaños, por tus engaños, por tus engaños, por tus engaños, por tus engaños Todo el mundo Haciendo palmas Arrepentida tú vendrás Y salvo a mis grandes amigos Y salvo a mis grandes amigos de San Roque A mis amigos de la Ferroviaria ¡Qué gusto! ¿Dónde están los amigos de la Ferroviaria? ¡Qué chévere! La gente que sufre y se toquen ¡Tanto! ¡Todo bien! Cuando tú pasas No te la cuenta Y con tu belleza Como me la duele A los amigos que están chupando Mulcavas también Dulce mirada Hoy vamos a hacer una cosa bien chévere acá con Wilmer Esta parte de la noche antes de que Wilmer estrene el juguete nuevo Vamos a decirle al público ¿Quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? ¿Por qué? Tu mamá Tu mamá Tu ñaña Si se marchó Sin un adiós Amores hay Cariños hay ¿Dónde están las mujeres que no son mentirosas? Rapidito le regala acá Hombre mía ¡Viene! Pienso en ti Solo pienso en ti Buena canción, ¿eh? De que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Buena canción, mi amor Sabes que muero por ti No me enigues tu querer A las chicas que están bebiendo también ahí Que chévere Vamos ahí Grupo gris ¿Dónde están los solteros? Los solteros que levanten la mano Solteros en Ecuador Buenas noches Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Puedes con mi amor Sabes que muero por ti Lo que me enigues tu querer Nunca Nunca más Nunca más De ti me voy a olvidar Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Los que no le pueden olvidar a su amor Dígale Me voy a olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Y yo no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Y yo no voy a verte jamás Solamente quiero que levante la mano La gente que está tomando esta noche La gente que está tomando Que levante la mano O las copas a la vez Felicidades Quiero salvo también Que no se me olvide acá Disculpará Si me olvido De algunitos ¿Dónde está la gente de San Blas? Atenidos o no La gente de San Blas ¿Dónde están los infallables De San Martín? ¿San Martín? ¿Dónde están las palas de San Martín? ¿Dónde está mi gallana? Arriba esa mano Lucha de los pobres Para que vean lo más Tapiste, cojiste Échale Oye Este amargo amor Este amargo amor Que siempre es mi dolor Solo para ti Viene 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 Hace morir Cuántos silbadores Cuántos silbadores Tenemos en la noche ¡Vamos amigos! Pero también a las chicas de San Martín Tantas solitas por ahí Muy provecho ¿Dónde está la noche de San Martín? Dice Aunque el mundo quiere irnos Como dos para un hijo Este amor Es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos Y aquí viene otra de las grandes canciones ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Solamente los panas que no se van a casar nunca, que levanten la mano Los que no creen en el matrimonio como Fernando, vamos ahí Los que le quieren a la suegra también que levanten la mano, por favor ¡Y ahora viene! En esa noche vamos a reventar acá la Ibisoteca Ya llegó Fernando Flores ¡Viene! Yo no quiero ser dueño de tu amor, que esté para siempre y no vuelvas más Tú deseas en mí este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero creer Este amargo amor, este amargo amor, que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Solo los que saben cantar, vamos a decirme Ya no puedo amar ¡Viene! Me hace daño tu desamor Está estando lejos, quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Y acá te vamos a hacer salvar más suerte todavía Este amargo amor Eso va para mis panas de la cosa ecuatoriana Un seroma especial ¡Ayuda por favor! Eso va para mis panas de la Argelia, para Novita y Colomas Siguiente de la Argelia, acá empezamos ¡Bienvenido! ¡Somos bien! ¡Somos bien! Una pena porque te fuiste Este día que me diste Que jamás me quisiste Y aquí me quedé triste Lloro mi corazón de pena y de dolor Lloro mi corazón de reencontrato amor Lloro mi corazón de pena y del amor Y aquí me quedé triste ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! 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 Que yo tuve que decir que de todos mis amores Que fuiste la primera ¡Dígame más fuerte! También tuve que decir que de todas mis numeras Que fuiste la primera ¡No fuiste amor! ¡Eso te será!